Renuévame por dentro, Señor, con espíritu firme. Concédeme una fortaleza espiritual ante la adversidad, pero humildad para caer de rodillas a tus pies. ¡Jaleluya! Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con enorme gozo y entusiasmo las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, viernes 7 de julio. Además te recuerdo, hoy ofrezco la Santa Eucaristía por todos mis amigos, mis bienhechores, por todas las personas que rezan por mí. Muchísimas gracias y que Dios se los pague. ¡Jaleluya! Ahora sí vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro del Génesis. Sara vivió 127 años y murió en Kiryat Arbá, hoy Hebrón, en el país de Canaán, y Abram lloró e hizo duelo por ella. Cuando terminó su duelo, Abram se levantó y dijo a los hititas, Yo soy un simple forastero que reside entre ustedes. Denme en propiedad un sepulcro en su tierra para enterrar a mi esposa. Y Abram sepultó a Sara en la cueva del campo de Macpelá, que está enfrente a Mambré, es decir, a Hebrón en Canaán. Abram era ya muy anciano y el Señor lo había bendecido en todo. Abram dijo al criado más viejo de su casa, que era mayordomo de todas sus posesiones. Pon tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás por esposa para mi hijo a una mujer de los cananeos con los que vivo, sino que irás a mi tierra a buscar entre mi parentela una mujer para mi hijo Isaac. El criado le dijo, Y en el caso de que la mujer no quisiera venir conmigo a este país, tendré que llevar a tu hijo hasta la tierra de donde saliste. Respondió Abram, No vayas a llevar allá a mi hijo, el Señor Dios del cielo y de la tierra, que me sacó de mi casa paterna y de mi país, y que juró dar a mi descendencia esta tierra. Él te enviará a su ángel para que puedas tomar de allá una mujer para mi hijo. Y si la mujer no quiere venir contigo, quedarás libre de este juramento, pero por ningún motivo lleves allá a mi hijo. El criado fue a la tierra de Abram y volvió con Rebeca, hija de Betuel, pariente de Abram. Isaac acababa de regresar del pozo de la Jairoí, pues vivía en las tierras del sur. Una tarde, Isaac andaba paseando por el campo. Al levantar la vista, vio venir a unos camellos. Cuando Rebeca lo vio, se bajó del camello y le preguntó al criado, ¿Quién es aquel hombre que viene por el campo hacia nosotros? El criado le respondió, Es mi Señor. Entonces ella tomó su velo y se cubrió el rostro. El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Isaac llevó a Rebeca a la tierra, que había sido de Sara su madre, y la tomó por esposa, y con su amor se consoló de la muerte de su madre. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial, número 105, vamos a cantar jubilosos. Demos gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. ¿Quién podrá contar las hazañas del Señor y alabarlo como Él merece todos? Yo amo, Señor, tus mandamientos. Dichosos los que cumplen la ley y obran siempre conforme a la justicia. Por el amor que tienes a tu pueblo, acuérdate de nosotros, Señor, y sálvanos todos. Yo amo, Señor, tus mandamientos. Sálvanos, Señor, para que veamos la dicha de tus escogidos, y nos alegremos y nos gloriemos junto con el pueblo que te pertenece todos. Yo amo, Señor, tus mandamientos. Aleluya, aleluya, vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio, dice el Señor. Aleluya, aleluya, que el Señor Jesús esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo, No son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan, pues, y aprendan lo que significa, Yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio, dice el Señor. De las cosas que más me ponen contento como sacerdote es ver cómo Dios obra milagros, siempre y en todo momento. Y definitivamente, los milagros más grandes que he presenciado es el milagro de la paz y de la tranquilidad. Si pudiera solamente contar cuántas personas han venido a mi confesionario, desesperadas, cansadas, agobiadas, pues serían muchísimas, ¿verdad? Pero también serían muchísimas más las que abrazan al Señor con alegría y las que deciden volver a comenzar, pero esta vez de la mano de nuestro Señor. Recuerdo como si fuera ayer, ¿verdad? Un joven, espantado y preocupado. Su papá estaba muy enfermo. Él, hasta Yucatán, imagínate nada más. Estaba trabajando para cuidar a su esposa y al hijo que le iban a hacer. Y también ayudaba a su familia a la distancia. Él me decía desesperado, Padre, ya no sé qué hacer. Van a operar a mi papá. Mi mamá es mayor y no tengo quien me ayude a llevar a mi papá al hospital. Pero si renuncio a este trabajo, si me voy a ayudar a mi papá, ¿quién va a ayudar a mi esposa que está a punto de dar a luz? Este joven era un mar de lágrimas. Era muchísima desesperación y angustia. Cuando yo lo vi, sabía que tenía un gran problema. Platicamos y él me contó todas sus penas. Como desde joven, había tenido que trabajar para ayudar a su mamá, porque su papá, lamentablemente, pues no era muy obligado. Y de esa manera, pues su mamá a veces no tenía ni qué comer, porque tenía que cuidar a sus hermanitos. Así es que él comenzó trabajando de cargador allá en el mercado. Hacía lo que podía por unas cuantas monedas. En fin, le echó muchísimas ganas. Y me platicó que hubo un proceso muy lindo de perdonar a su papá. Porque cuando él era niño, imagínate nada más. Una persona alcohólica, una persona violenta, pues todo lo que sufrió él. Pero fíjate, él pudo perdonar a su papá, porque su abuelita le contó todo lo que su papá había sufrido por su abuelito. Sintió mucha compasión de él y a partir de ese momento, comenzó a perdonarlo, a verlo con otros ojos, hasta que su papá cayó muy enfermo del corazón. Y desde allí empezó a amarlo muchísimo. Fue una cosa muy linda, me dijo, porque mi papá, padre, imagínese, él se dio cuenta de que lo había perdonado. En una ocasión con lágrimas en los ojos, él me dijo, hijo, discúlpame, te lastimé tanto. Y tú, ahora me has demostrado todo lo que me quieres. Lloraron alegremente, amargamente también, y se perdonaron los dos. Pero ahora, él estaba con esa pena. Su papá estaba muy enfermo. Lo iban a operar en otra ciudad, en otro estado. Y además, su esposa iba a dar a luz. Él estaba prácticamente entre la espada y la pared. Un mar de lágrimas, de angustia, de nervios, invadían su corazón. Me decía, padre, dígame qué hacer. Pero yo le decía, hijo, yo no te voy a decir qué hacer. Es Dios el que te va a indicar el camino. Y maravillosamente, este joven decidió hacer oración. Lo dejé en el Santísimo. Se quedó varias horas allí. Recuerdo que la sacristana me dijo, oiga, padre, pues ya voy a cerrar. ¿Qué hago? Así es que le dije, yo cierro, no te preocupes, tú vete a tu casa. Al ratito voy a cerrar. Cuando el joven salió, era casi medianoche. Y me dijo, padre, ya sé la respuesta. Y le dije, sí, hijo, ¿cuál es? Y él me dijo, Dios me pide que confíe en él. Dios me pide que me quede aquí, que siga trabajando por mi esposa y también por mi papá. Y le dije, me da mucho gusto, hijo. Qué bueno que Dios te ayudó a decidir. Pasaron los días y el joven me regaló un pedazo de pan tan sabroso. Y bueno, pretexto para platicar, me contó que uno de sus primos lejanos había ayudado a su mamá. Él se había ofrecido a llevar a su papá al hospital, a llevarlos a los dos, a cuidarlos y a regresarlos. Fíjate nada más que bonito. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados por la carga y yo los aliviaré, dice el Señor. El Señor mismo ayudó a este joven. Él era un mar de lágrimas, de angustia, de desesperación, pero se dejó ayudar por Jesús. ¿Por qué? Porque acudió a él. Hoy te invito, tú también déjate ayudar por Jesús. Déjate tocar por su presencia, por su palabra. Déjate ayudar por su misericordia. Hoy te invito, hermano y hermana, si estás atravesando por una situación bien difícil, acércate a Jesús. Quédate como este joven, horas ante el Santísimo. Y si no es tu caso, gracias a Dios, pero conoces a alguien que está en una situación igual de desesperación, de incertidumbre, de desconcierto, te pido que vayas, que seas el mensajero de la buena noticia, el mensajero que anuncia la paz y le digas a esa persona que visite a Jesús, que platique con Jesús, que se deje ayudar y transformar por Jesús. Si tú estás dispuesto a hacerlo, a desprenderte de tu comodidad e ir a buscar a esa persona que tanto necesita de estas palabras, déjamelo saber en los comentarios. Ojalá y al menos tres, cuatro personas se animen a llevar este mensaje de salvación a quien más lo necesite. Ahora sí, permíteme darte la bendición, que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio, esta es mi parroquia digital, que el Señor te bendizca. Te mando un abrazo, grandototote, y te recuerdo hoy, mañana y siempre, que la vida de la mano de Cristo Jesús es súper fantástica. ¡Jaleluya! Querido hermano y hermana, gracias de todo corazón por haberme acompañado en este video. Gracias, que Dios te bendiga muchísimo y me despido recordándote algo muy importante. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Ese es el recordatorio que quería darte en esta bellísima canción. Gracias de todo corazón de nuevo, te mando un súper abrazo y recuerda, amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Dios te bendiga.